Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Y también de la conciencia de dos mujeres que, aunque estudiaron otras carreras, se han consagrado a la docencia. Una de ellas es Ana Valderrama, licenciada en Letras, y Daniela Mora, licenciada también en Antropología. Recientemente se ha subado una tercera norma, quien lleva el tema visual y las redes sociales. El día de hoy nos vienen a platicar y nos vienen a hacer una invitación que tiene que ver con un proyecto que se llama Desde la Raíz, que trata de amalgamar el trabajo de jóvenes mujeres ilustradoras con el fin de hacer primero una exposición, después hacer una exposición itinerante y después hacer un libro, un libro de manera electrónica. Pero para hablar acerca de esto se encuentra con nosotros Ana Valderrama, coordinadora de este mismo proyecto Aves y Moras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Pues la verdad, contenta. Así estoy. Muy, muy contenta de estar aquí y poder darle voz a esta convocatoria. Hagamos un poco de contexto, Ana, antes de entrar en materia, sobre el trabajo de la ilustración hecha por mujeres en nuestro país y las temáticas con las cuales han ido destacando para generar conciencia, para generar espacios, para pelear por los derechos. Digo, es mucho el tema. Sí. Hemos detectado que hay muchísimas mujeres ilustradoras en México, las cuales están invadiendo muchas plataformas, tanto digitales como rústicas, y no por ello creemos que ya el trabajo está hecho, al contrario, creemos que se puede seguir fomentando y dando luz a estas mujeres mexicanas que están haciendo cosas maravillosas. Y, ¿por qué no? Invitar a las que todavía no se atreven a dar ese salto de ilustradoras, ahora sí que de closet, a ilustradoras emergentes. Entonces, Aves y Moras promueve la lectura, sobre todo en niños y jóvenes, pero no quisimos hacer una convocatoria de escritura o de algo así, quisimos hacerlo como de mujeres, contando historias de mujeres. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que efectivamente somos tres chicas y queríamos hacer un proyecto como poderoso. Entonces, por eso le pusimos así, desde la raíz hasta el vuelo. Eso no quiere decir que después no hagamos convocatorias de hombres ilustrando la paternidad o de niños escribiendo sus sueños. O sea, estamos abiertas a hacer muchas actividades de esta naturaleza, pero para inaugurar nuestra primera convocatoria, quisimos que fuera de ilustradoras. Pátícame un poco acerca de cómo se tienen que presentar los trabajos, cuándo inició la convocatoria, qué temáticas tienen que abordar, las técnicas también que pueden utilizar, por favor, Ana. Pues hay muchísima libertad. Sí pedimos que sea en buena calidad, para que nosotros nos comprometamos a hacer una impresión adecuada, pero en realidad, si tú quieres ilustrar con acuarela, con recortes, digital, hay libertad. O sea, realmente lo único que necesitamos es el formato rectangular y una foto de plano americano de ti para poder hacer los banners y la publicidad adecuada de tu trabajo. Entonces, siéntanse en libertad de explorar materiales y de ilustrar. ¿Dónde pueden consultar las bases? ¿Dónde pueden consultar más información en las redes sociales? Que ustedes también son muy activas. ¿Dónde pueden consultarlas, dar seguimiento, decir la convocatoria inició tal día, está a punto de cerrar? ¿Qué tengo que hacer? Digo, ¿dónde pueden ir a consultarlas? Pues sí, mira, nosotros estamos en Facebook como proyecto Aves y Moras y ahí las dudas nos están llegando y las estamos contestando así lo más rápido que se pueda, porque sí hay muchísimas y estamos muy contentas de que sí nos están llegando, creo que de hasta Argentina. Muy bien. Mujeres mexicanas que están por allá, entonces, bienvenidas. La convocatoria inició este mes de septiembre y acababa el 30, pero dada la demanda y de que muchas dicen es que no tengo tanto tiempo para acabar, etc., está la primicia aquí, va a ser hasta el 10 de octubre la recepción de trabajos. Ustedes tienen la primicia. Ahora platícame cómo serán calificados estos mismos trabajos que primero saldrán en una exposición, como lo mencionábamos al inicio de la entrevista, después un libro digital y lo más importante, ¿qué proyección se le va a dar a estas mujeres ilustradoras que podrán ir desde los 16 hasta los 60 años de edad? Sí, es amplio el espectro que escogimos de edad, ¿no? Para que todas se animen. Pues mira, va a haber una selección para la exposición itinerante. Queremos empezar por colonias como El Sumidero, de hecho nos vamos a aliar con Tiempo de Stencil, que es una asociación que trabaja mucho en el sumidero, y después nos queremos ir a Montemagno, y luego nos queremos ir al Naranjal, luego nos queremos a Moctezuma, y luego tal vez en Jalitik. Queremos llevar la ilustración de mujeres a lugares donde probablemente es una invasión, ¿no? O sea, el público generalmente no consume ilustradoras, ¿y por qué no? Luego, tal vez empecemos a moverla por municipios cercanos, ¿no? Entonces, nuestra capacidad va a ser yo creo que de unas 20, 25, ¿no? Porque como va a estar expuesta en calle, probablemente muchas veces las impresiones que hagamos, pues sufran daños por clima o intervención. Y lo que sí es que todas las que nos manden ilustración van a estar dentro del libro digital. El libro digital lo queremos hacer para mover el trabajo por editoriales, editores, revistas, y pues así, decir, miren, aquí está este catálogo, y si surgen vinculaciones laborales, pues qué mejor, ¿no? Tú has visto el arte, has visto la docencia a través de muchos ojos que tienen que ver con la danza, que tienen que ver con la promoción de la lectura. O sea, eres apasionada de los libros también, fuiste embajadora de la danza y de los ritmos veracruzanos en otras partes del mundo, sabes de la udería, eres mamá, o sea, tienes muchas actividades, pero a ver, platícame, Ana, si tuvieras la oportunidad de ilustrar la vida de una mujer, ¿en quién basarías tu trabajo? Ay, tómala, este, mira, una científica, Curie, yo creo que haría la historia de Curie, porque creo, es la única mujer que ha ganado dos premios Nobel, o sea, tómala, y este, y me encanta la idea de que actualmente su tumba sigue siendo radioactiva, o sea, es peligrosa. Entonces creo que ahí hay una historia de ciencia, de amor, porque además tuvo una relación muy interesante con su esposo, y, este, y pues de tenacidad. Entonces yo creo que es una de mis heroínas. ¿Cómo están a punto de cerrar este 2018, Aves y Moras? ¿Cómo se ven para el próximo año? ¿Qué proyectos ya están a punto de iniciar o están haciendo en agenda? Digo, ustedes son creativas a más no poder. ¿Cómo van a cerrar este 2018? Pues mira, queremos cerrar dando a conocer a las que van a hacer la exposición itinerante, empezar a hacer el tour, porque durante 2019 va a estar el tour de la exposición. También queremos adelantarnos al 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, y queremos armar la visita del Librobús un poco más grande y más ambiciosa, entonces queremos invitar más, pues, a patrocinadores, a voluntarios, que quieran apoyarnos en esta jornada, que a veces dura 15 días y es muy intensa, y necesitamos muchas manos. También estamos, pues, queriendo publicar, hacer nuestro primer libro. Entonces para eso, pues, vamos a tener que invertir un poco de nuestros recursos propios para autopublicarnos, ¿no? O sea, queremos dar ese pequeño gran paso. En la pasada entrevista hablábamos al respecto del Librobús, de la visita que tuvo en Jalapa, los medios de comunicación, todos hablaron de algún momento, de alguna situación que ocurrió ahí en el mismo Librobús. ¿Qué sabor de boca se les queda a los jalapeños de esta primera visita? Y finalmente nos estás anunciando también que se hará de una forma más grande y más ambiciosa la visita del Librobús. Sí, pues, el sabor de boca fue fenomenal. Acabamos cansadísimas, así, agotadas, pero con la satisfacción de haber llevado los libros a donde generalmente no llegan, ¿no? Y además la satisfacción de haber creado puentes, porque personas que invitábamos a participar se involucraban ya en la colonia y surgieron otros proyectos, donación de libros por acá, algo de ciencia en Jalitik por allá, que solitos empezaron a arrancar. Entonces realmente fue como un, mira, esto no es nuestro, o sea, es de todos, ¿no? Entonces el chiste es seguir creando comunidad y capacidad de respuesta para fomentar no solo la lectura. Yo realmente creo que Aves y Moras vuela alrededor de la buena hondez, de que vivimos en una gran aldea y que a través de los libros podemos viajar y conocernos y hermanarnos, ¿no? Entonces esta idea semilla me está gustando mucho, ¿no? Y la idea es que quienes quieran participar o quieren que el Librobús vaya a su colonia, pues es el momento en que se empiecen a acercar con nosotros, ahí están las redes sociales y queremos seguir haciendo videoreseñas en el canal de YouTube, recomendando libros que creemos que son poderosos, que sí transforman y que sí vuelven a los niños y a los jóvenes en lectores. Pues yo te quiero agradecer y no sin antes nuevamente que repitas redes sociales, las bases también y el rango de edades que pueden participar en este proyecto que a mí se me hace maravilloso, desde la raíz hasta el vuelo. Exactamente. Pues nos encuentran en Facebook como Proyecto Aves y Moras, también en YouTube como Aves y Moras y ya tenemos nuestro Instagram. Está un poco lleno de mi bebé, perdón, porque estoy aprendiendo a usar Instagram y lo que tengo a la mano es un bebé, pero las bases para la convocatoria es ser mujer entre 15 y 60 años. Si tienes 61, adelante, no pasa nada. Si tienes 14, adelante. Y el chiste es que hagas una ilustración sobre una mujer que admires. Puede ser de ti misma, tu historia de vida o alguna cosa que tú creas que representa la historia de una mujer que tú te consideres. Puede ser un familiar cercano, por supuesto. Y si hay algunos requerimientos técnicos, no te asustes. O sea, en un lugar donde escaneen tu ilustración, te van a decir cuántos DPI, etcétera, etcétera. Entonces, en eso no hay que asustarnos, es un poco técnico, pero es cuestión de calidad. O sea, para que la imagen esté muy bien impresa y no esté pixeleada. Muy bien. Pues te quiero agradecer mucho, Ana Valderrama, integrante del proyecto Aves y Moras, que estés esta noche con nosotros, ahora promocionando este proyecto desde la raíz hasta el vuelo. Consulte las bases, participe. Si a su hija, si a algún familiar, mujer, le gusta la pintura, no lo limite, no la limite, apóyela para que participe en esta que será, según, una gran experiencia. Así que, bueno, pues ahí están las bases. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, como siempre. Como siempre, muchas gracias. Nosotros vamos del otro lado del estudio. A despedirnos. A despedirnos.